No sé si se habrán dado cuenta, pero nos acabamos de levantar, miren estas ojeras Si estamos grabando en este momento es porque hemos decidido que para el video de esta semana Ustedes desde Instagram van a decidir que vamos a hacer durante todo el día Eso va a terminar muy mal Así que comencemos Entonces ustedes van a decidir absolutamente todo lo que hagamos en el día Y lo primero que tenemos que hacer, así ya sea poquito tarde, son las 10 y media de la mañana Lo primero que tenemos que hacer es desayunar Así que ahora les vamos a preguntar qué vamos a desayunar La primera opción va a ser huevos revueltos y la segunda opción va a ser un huevo crudo Esperemos que sean buenos con nosotros y elijan la opción de huevos revueltos Veamos en 5 minutos qué nos responden Muy bien, al parecer nos salvamos y nos libramos de comer huevo crudo Porque un 68% votó por huevos revueltos, o sea no vamos a sufrir Vamos bien, estamos empezando muy bien Pensé que iban a ser más malos pero gracias a todos los que votaron por huevos revueltos Son muy buenos, estamos agradecidos Ahora que ya hemos terminado de desayunar es hora que tomemos una ducha Pero miren lo que tenemos acá Así que lo que les vamos a preguntar es que si es que tomamos una ducha O nos metemos a la piscina con nuestras piernas Por favor sigan siendo buenos Y nosotros que tenemos tantas ganas de tomarnos una ducha Pero un 94% votó porque nos metiéramos con nuestro pijama a la piscina Y pensé que iban a seguir siendo buenos Y pensé que iban a seguir siendo buenos Y Pati aprovechó que yo todavía estaba con esto Bueno que era este Bueno era esta todavía que ahora está toda mojada Y me tiró Ahora que ya nos cambiamos y estamos secos La pregunta es ¿Vamos a la playa o descansamos un rato? Un 76% de personas votaron que nos vengamos a la playa Y acá estamos Ahora les vamos a preguntar si es que quieren que enterremos a unas mis hermanas O si es que quieren que armemos un castillo Esta vez la mayoría votó porque enterráramos a una de sus hermanas Empecemos a acabar Algo me dice que esto va a demorar un poco Y así quedó Micaela Mira, mira, mira Ya tenemos a las dos hermanas enterradas ¿Cómo están? Enterradas Y además todo el sol se me viene a los ojos y estoy a ti Al parecer la mayoría de las personas votó porque la despiertan con un balde de agua fría Así que lo siento Pati Lo siento mi amor Pero eso es lo que quise la mayoría Mi amor La mayoría quiso que te levantara con un balde de agua La otra opción era un beso Me la vas a pagar Alejandro Ya acabamos de llegar de la playa y en verdad estamos muy cansados Y por lo tanto creo que ya es momento de comer Y tenemos que decidir entre Marshmellos Solamente Marshmellos Y nada más que Marshmellos O pasta Pero debería haber la opción de comer las dos cosas Pero no la hay Así que vamos a ver cuál es el resultado ¿Quién gana? ¿Los Marshmellos o la pasta? Espero que la pasta en verdad Sí, por favor Porque si no a la medianoche vamos a tener mucha hambre Primero nosotros esperamos que en el desayuno Ustedes escogieran por mayoría el huevo crudo Pero no fue así Y ahora en la cena también esperamos que ustedes escogieran Marshmellos Pero felizmente escogieron pasta ¡Lo amamos! Solo hay un inconveniente con el hecho de haber comido pasta Porque no teníamos tenedores Entonces vamos a tener que comer con cucharas Va a ser un gran reto Bueno chicos, ya hemos terminado de cenar Pero todavía no termina el día Y como última actividad Tenemos como primera opción Quedarnos en nuestra cama viendo Netflix Y la segunda opción La segunda opción Es ir acá afuera de donde estamos Que es un lugar que de día parece un lugar de una película de fantasía Es como un puente rodeado de plantas Súper largo Que con la luz del día en verdad es hermoso Pero cuando cae la noche Es el lugar más espantoso del mundo Puedo asegurar que se parece a cualquier película de terror Que hayan visto en su casa Ninguna persona cuerda Pasaría por ahí caminando en la noche No hay forma porque en verdad Ahí se te puede aparecer desde un fantasma Hasta Jason Es el lugar más terrorífico que he visto en toda mi vida Ayer tuvimos que salir un ratito en la noche No sabíamos que sería así de noche Y te juro que nosotros estamos como que No, 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 hay que regresar, hay que regresar En verdad da muchísimo miedo Ustedes van a escoger Si nos quedamos aquí viendo Netflix O si salimos A que conozcan un poco este lugar Y nosotros tenemos que mostrarles Cómo es que se ve de noche Así que esperaremos unos 10 minutos Después de poner esta encuesta Y veremos qué es lo que ustedes escogieron Desafortunadamente Ganó el lugar terrorífico Y lo terrorífico no solo está en ese lugar Sino en que tenemos que atravesar todo este camino Para llegar al carro En donde está todo oscuro O sea, si apagamos esta linterna No vemos absolutamente nada Es un camino rodeado de puras hierbas y plantas Y ruidos extraños Ahora que nos estamos alumbrando la cara No estamos viendo hacia dónde estamos caminando Está todo oscuro, todo está negro Pero este es solo el camino para llegar a nuestro carro El lugar terrorífico está mucho mal No se ve absolutamente nada Allá a lo lejos está nuestro carro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo de la nada volví a ver una huevada Así que eso de que yo te lo quiero ¿Qué? ¿Acabas de ver a alguien? ¿En dónde? Ahí Pero pudo haber sido el guardián No, era una cosa que hizo así Yo no me pongo así Por favor, no quiero salir Sí, yo sé que tú soportas bastante ¿A quién nos vamos? No, el emperador no lo hago No lo hago En serio, no lo hago No, en serio, yo tampoco Yo no lo hago Yo no lo hago, no lo hago No lo hago No lo hago Y justo está sonando un pajarito Por donde dice que ha escuchado algo Ya Estábamos yendo, dirigiéndonos Hacia el lugar Que era terrorífico Y acaba de pasar Algo que no nos esperamos Que en verdad Les puedo jurar Por quien sea Que esto no es actuado No es mentira Esto es 100% real Lo juramos por quien sea En serio O sea Mi prima Que acaban de ver Es una persona Que no es nada miedosa Sí, ella siempre habla de fantasmas Habla de cosas súper tétricas Y en verdad Nos ha sorprendido Que haya tenido esa reacción No, en serio Estoy temblando Yo soy demasiado miedosa Y no lo hago Sí Y si ella dice Que ha visto algo Yo le creo en verdad Y esto queda dentro Ay, Dios mío Y esto queda dentro De donde nosotros estamos O sea Si hubiéramos ido afuera Creo que hubiera sido peor Y hubiera pasado algo mucho peor Así que es mejor Que terminemos aquí el video Esperamos que les haya gustado No sé Nos vemos La siguiente semana En verdad Estoy un poco impactado En serio No, en serio Les juramos Les juramos Por las personas que más queremos Que en serio Nada de eso es actuado No entendemos Ahorita quiero hablar en verdad Con mi prima Porque está en crisis No entiendo Qué le ha pasado Nos vemos en un próximo video Chao Plutado No entiendo No entiendo Nó No entiendo ¡Suscríbete!